Dios, es que estoy nervioso, chicos. No, esto es espectacular. Hoy es el día del puro jolgorio, del puro mandangón. Sí, hoy es ese día. Hoy es el día en el que disfrutamos de la auténtica boda. ¿Por dónde empiezo? Es que no lo sé. ¡Hostias! El postre. ¿Queréis que os enseñe cómo es el postre? No me... No me la contés. Es... Un cofre... Del wow, tío. Es un cofre del wow, helado de Happy Papillas. ¡Hostia! ¡Qué goz, cabrón! Mirad qué guapo. Guau, cómo huele el helado de Happy Papitas. ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Lo vamos a volver a dejar cerrado, porque primero vamos a ir por el otro lado. Así que calla. Lo primero, el entrante. El entrante. Y tú callao. Lo que tú sueñas cuando estás un poco gordito, es básicamente unos tequeños con una salsa súper suave. Oh, con un olor espectacular. Y mirad cómo son por dentro. Vais a flipar. Bueno, ahora los abrimos. Primero os voy a enseñar el packaging completo. Y ahora probamos las cosas, ¿vale? Vamos a primero enseñar y luego a comer. Porque es que viene la joya de la corona. Señoras y señores, os presento World of Shokas. Mira qué clinardo. Ha llegado el mandangón. Tú callao. La gran familia de mi abuela fumando Polonia. Ahí lo tenéis. Llega calentito e impresionante. Muy calentito. Este es uno y obviamente el otro, pues es el otro. O sea, son los dos menos. Yo voy a comerme los dos menos. Porque soy una pedazo de foca. ¡Empezamos! Primero, por los tequeños. Los tequeños vienen recién hechitos y doraditos. Y esta es la gracia. La gracia es que te vienen con un potecito muy limpio, para no manchar, de una salsa barbacoa fina, fina, fina. Y la clave no es esto. La clave es esto. Por dentro, son de una mezcla de hierbas con mozzarella y un queso riquísimo, riquísimo, riquísimo. Esto hace que mire cómo son por dentro. ¿Lo veis? Ahora ya porque está un poquito más frío. Está espectacular. Con el león. La clave es que no es un tequeño normal. Es un tequeño con una mezcla de hierbas que le da un sabor muy estilo pizza. ¿Sabes? Es como si tú hubieses comido una pizza, ¿sabes? Es espectacular. God, cabrón. El toque que tiene con las hierbas, con tal y el colorcito ese verde es espectacular, la verdad. Yo me esperaba un burro, cabronazo. No te puedo poner un burro de primer plato. Es que si te pongo un burro, ya no te comes nada más, cabrón. No me voy a dar. ¡Bien! Señoras y señores, no voy a comerme los cuatro tequeños porque es que me tengo que comer dos menús y es que entonces voy a reventar y tampoco es plan. Señoras y señores, ha llegado el mandangón y tú callao. No será el menú del mismísimo Jesucristo con las patatas. Mis patatas favoritas, las patatas deluxe. Mira qué pinta tiene y los crujientes que están. Mira las patatas deluxe. Mira por arriba. ¡Y tú callao! ¡Y a fumar porros! Dios, está brutal esto, ¿eh? El primer bocadillo que vamos a probar es el suave, el de pollo. Vaya pedazo de bocat. Bocat ha creado y diseñado para los dioses, quizás. Es un pe... Mira qué pinta tiene el vaco. ¡Oh! Qué pinta tiene el vaco. Este es el de pollo, ¿vale? Este es el de pollo. Vamos a ver qué tal les ha quedado a estos gorditos. ¡Buah! Con poquita salsa. Buen trabajo. Muy bueno. Sabía que había que ponerle poca salsa. Es que tenía miedo. Porque... Me encontraba con la encrucijada de... Le pongo bien cargado de salsa. Para la gente a la que le gusta pringoso y tal. O le pongo poca y cumplo. Con la gente que quiere comer con poquita salsa. Y con la gente que necesita salsa. Para que la cosa tenga un poquito más de sabor, ¿sabes? Entonces, claro. Es la típica encrucijada de... ¿A quién contento? No puedes contestar a todo el mundo, ¿sabes? He decidido ponerle poca porque creo que es lo mejor. Y efectivamente estoy constatando que es lo que a mí me gusta. Lo que yo me espero cuando llegue a mi casa... Mira qué puto bocata. Mira cómo rebosa. Pero sin caerse. ¿Entiendes? Mira cómo rebosa. De mejunje. No es un bocata con un poquito de pollito. No, un buen bocata. Es un buen bocata. De pollo deshilachado con salsita. Pechuguita, cebolla, tal. Y pollo. Muy bueno. Es lo que quería. No me quería... Quedar entre medias, ¿sabes? Porque si no... El bocadillo de pollo... Cojonudo. Me gusta. Ha quedado mejor de lo que esperaba. La verdad. Y en general, para la gente que no quiera la opción main... Está de puta madre. Pero... Hay una opción main. Y la vamos a ver ahora mismo. Con todos ustedes... La joya de la corona. El plato main. Bueno, el poste también es bastante main. Pero... El bocata... De combate. Y tú callao. A ver, es muy parecido al otro, claro. Aquí lo tenéis. Ahora os lo enseño de lado. También con sus patatas... Con sus cositas... Alentos. Alentos. El bocata de combate. Un auténtico bocata... Espera, para que lo veáis bien. Que os lo... Os lo dejo así un poco abierto. Es que mira que puta pinta tiene las hamburguesas. Mirad. Bocata de combate. Un buen bocata de combate. Buah. Buah. Nah, para mí no tiene ni punto de comparación. Lo siento, eh. O sea, bocata de combate es... Oh. Es que esta carne es increíble. Esta carne de hamburguesa es espectacular. Es una pedazo de carne de hamburguesa, la verdad. Es un buen pepino de carne de hamburguesa. Mira como queda el bocadillo por dentro. Está brutal. La carne... Queda con un sabor de brasa. ¿Sabes? Porque la hacen en una máquina... Que te deja como braseado en la carne. Entonces, es una basa que es... Obviamente una hamburguesa mucho más gruesa que las de comida rápida. Pero la hacen en una máquina que es parecida. Que es una máquina que... En vez de freírlo en una sartén o freírlo en una plancha... Lo hacen en una especie de máquina en la que... Te brasean la carne. Y entonces queda como si estuviese hecha en una barbacoa. ¿Sabes? El sabor es como el de una barbacoa. Es brutal. Los que lo probéis... Dadme la opinión de la mayonesa. ¿No notáis la mayonesa que es distinta? No es una mayonesa normal. Es una mayonesa especial. Que hemos hecho con distintas hierbas. Algunas son droga. Lo puedo hacer. ¿Algún problema? Antes en la Coca-Cola había cocaína. Yo también he hecho algo parecido. Y luego no vais a poder pasar los tés ni nada. A chuparla. Ahora sois míos. Buah. Es un pedazo de bocadillo, eh. Una sola persona... A ver, también me he comido cuatro o seis ñascos del otro, eh. Pero... Si te come los tequeños es mucha comida, eh. Es mucha, mucha comida. ¿Qué lleva el bocata? El bocata principal lleva... Carne de hamburguesa cuadrada. Una mayonesa especial con hierbas. Un queso muy suave. Un poquito graso. Para dejarlo bien perfecto. Pegadito al pan. Lechuga, tomate, cebolla. Espectacular. No necesitas más, tío. No puedo más. ¡Chicos! Esto es espectacular. Es que está buenísimo. Menos mal, tío. Tenía miedo, tío. Tenía miedo a que la carne no estuviese buena. Que el pedido llegase tarde. Que llegase frío. Tenía miedo a muchas cosas, tío. El queso está bien. La cantidad de salsa está bien. Y esto no me lo han hecho a mí. Esto es uno de la serie. Porque les dije específicamente. El primer envío para mí. Pero... Que el cocinero no sepa que es para mí. Yo soy uno más. Quiero ver cómo llega de serie. Joder, porque... Hostia, tío. Yo me juego también mi imagen con esto, ¿sabes? O sea, es importante que... Que coño, que el producto... Que el producto sea rico. Y que esté bueno. Que sea un bocadillo que lo pruebes. Y que digas, joder. Otro día me voy a pedir otro. Porque está bueno. Porque me gusta. Bien. Perfecto. En mi opinión. El mejor bocata este. ¿El de pollo está bueno? El de pollo está estupendo. Para mí el mejor es el mío. Es mi bocata de combate. Si preferís el de pollo. El de pollo está de puta madre. Está muy rico. Yo es que, joder. A mí me apetecía tener un bocata de... De hamburguesa y de tal, ¿sabes? Yo qué sé. O sea, eso ya depende de cada uno. Lo que cada uno prefiera y ya está. El pan, ¿cómo lo ves? El pan lo veo bien. Obviamente, no puede llegar tan perfecto como recién hecho. Eso no se puede tener. Pero llega mucho mejor que cuando pides un bocata en cualquier restaurante. Tú cuando pides un bocata en un restaurante, te llega emblisterado. Y te llega flofo. Este está un poco crocante. Sí, obviamente, tiene un poco de flofez también, pero porque es imposible, ¿no? Creo que esté totalmente perfecto. Pero llega muy bien. Y es porque la caja transpira. Que es la clave. Si la caja no transpira, se humedece. Y es una putada, tío. ¡Oh! Señoras y señores. Me ha llegado un cofre del WoW. Va a haber que lotearlo. Me apetece mucho lotear este cofre del WoW. Acabo de terminar de cenar. He probado ambos modelos y la verdad es que es una maldita locura. Caronte, gracias por los 1000 bits, tío. De verdad, me alegro mucho de que te haya molado el pedido, tío. De verdad, me alegro mucho, mucho de corazón. Espero que a todos os llegue caliente y que os llegue bien. Y que os llegue sabroso y rico, tío. De verdad. En mi humilde opinión, está que flipas. La salsa es muy suave y tiene mucho sabor. La burger tiene un toque de brasa que parece de barbacoa. ¿A que sí, tío? Es que me moló mucho. Cuando la probé allí, dije, hostia, que de puta madre, tío. El queso se pega a la burger y el pan está perfecto. De puta madre. Enhorabuena. Le agregué pepinillo. Vale, pues tu opinión directamente la mando a la puta papelera. ¿Alguien más? ¡Chicos! ¿Cómo os recomiendo yo ingerir el mejor postre que existe? ¡A chuparla! Y ahora con un trozo. ¡Qué rico está el chocolate! ¡Qué rico está el chocolate blanco también! Es imposible... Mírame a la puta cara. Es imposible que en tu vida hayas probado un postre mejor que este. Es imposible. No existe un postre mejor que este. No estoy de cachondeo. Es el mejor postre que existe. No existe un postre mejor. ¡Viva Hannah Montana! El helado que está por debajo. Que es helado puramente de Happy Hipo. A pesar de que el Happy Hipo es algo muy... Intenso en cuanto a su sabor. Es un sabor muy intenso con la avellana. Con el... Con el azúcar. Con el chocolate blanco. Negro. Es... Es que el helado es súper suave. La capa de arriba tiene como la crema. De Happy Hipo. Entonces es mucho más intensa. Pero te metes abajo y es... Es solo helado. Y el helado es muy suave. Es muy... Es un helado como italiano. La diferencia entre los helados normales y los helados italianos es que los italianos... Son como medio pastosos. Son... Son increíbles, la verdad. Me recuerdan muchísimo a Fon. ¡Fon! Y tiene crema y Happy Hipo por debajo. ¡Qué cabrones son! ¡Qué hijos de la grandísima! Le meten barras de crema por debajo. ¡Qué cabronazos! Que no puedes parar. Esta es la diferencia entre la mayoría de los postres y este. Es que el helado no puedes pararlo. Mira, es hasta el fondo de la bola. Mirad. Mirad. ¿Veis hasta dónde llega? Mirad todo el toco de helado que hay. Se ve así. En perspectiva. Se ve. O sea, es hasta el final de la bola. Es un pedazo de... Es un pedazo de bola. A ver. Dejadme mirar por aquí alguna crítica. Algún comentario más. Soy cocinero. Me acabo de pedir tu menú. Y está que flipas. El único pero se lo pondría al helado de Happy Hipo que ha venido funamando pelícanos. ¿Qué le ha pasado? Me gustaría mucho hacer caca en la mano y ponértela en el Happy Hipo. Y que luego te lo comieses. ¿Te gustaría eso? ¿Ese postre seguro que te gustaba más, pedazo de obeso? Eh... ¡Chicos! Oye. Hasta aquí el menú. Espero que lo hayáis disfrutado. Todos los que lo hayáis pedido, espero que os lo hayáis pasado bien con él. El packaging es precioso. Está súper bien montado. Espero que os haya llegado bien la comida. Todo lo posible. Y... Espero que de verdad se hayan preocupado por enviarla todo bien y tal. Porque es importante. Les pedí específicamente que... Que lo intenten hacer lo mejor posible. Obviamente en la parte del delivery ya... Se escapa a nuestro control, por desgracia. Eh... Por lo tanto, pues esperemos que los del delivery, los chicos del delivery, las chicas del delivery, lo hagan lo mejor posible. Que siempre suelen hacerlo, tengo que decir. Yo que pido mucho de delivery, sé de lo que hablo. La mayoría de la gente que curre en delivery... Gente curranta, responsable, que... No... No ha encontrado otra cosa. Y que por desgracia tienen que curar en el delivery, que es un curro súper sacrificado. Súper duro y súper sacrificado. Y es lo que hay, o sea que... Es lo que hay. Oye, muchas gracias a todos, chicos. Espero que... Que os siente mal en el estómago, pedazo de gorditos. Espero que os siente mal en el estómago, por gordos y por hijos de... Que os siente mal en el castillo, ¿vale? Eso es lo que espero. Uff, pedazo de gordos de los cojones, hijos de la grande. Me sobra medio helado que me voy a poder comer cuando me dé la gana, gorditos. Sí, cuando me apetezca. Cuando me apetezca me como otro trozo de helado, sin absolutamente ningún problema. Y tú callao. Yunus. Que os sientes mal en el que me ha dado el universo. Que os sientes mal en el wiño. Que os sientes mal en el que me apetezca. ¡Fuyor virulad! Seis mal en el que me da la LIKE!